El Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez celebró el Día de Reyes en donde se entregaron más de 200 juguetes entre pelotas y peluches a hijos de los internos que además partieron la rosca de reyes, comieron hamburguesas, jugaron en un trampolín y presenciaron un espectáculo de payasos. Más de 250 personas, entre internas, internos, sus hijos y demás familiares, disfrutaron del festejo realizado en el área femenil del Centro de Readaptación Social en compañía de los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar, además de varios payasos quienes fueron caracterizados por los mismos reos. Con un show y la entrega de juguetes y dulces, entre risas y aplausos, los menores y sus padres olvidaron por un momento su situación de separación. El subsecretario de Prevención y Reinserción Social, Jorge Alejandro Montiel Villaseñor, dijo que este tipo de actividades que se realizan desde hace cuatro años en el Cerezo David Franco Rodríguez y que han sido replicadas en los demás centros, buscan afianzar los lazos familiares entre padres e hijos y ayudar así a la reinserción social de los internos. En fechas importantes como el Día de la Madre, del Padre, del Niño, Navidad y Año Nuevo, a los internos se les permite convivir con sus familiares en la práctica de diversas actividades de esparcimiento.